Del corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntando cabellos de oro Donde se peinó y sabe Ven querida ven Abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas No es ninguna satisfacción Qué bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras, yo te trobaría mañana Qué bonitos dientes tienes, dientes color de marfil Y yo me casaría contigo, primero por lo encebí Esta es la canción, es la canción de la Isabel Es tan linda como una rosa y es tan bella como un clavel